Bienvenidos a este nuevo espacio de Patrimonízate. Hoy vamos a conocer la obra del escultor Baltasar Lobo, en la ciudad de Zamora. Lobo nació en un pequeño pueblo de la tierra de Campos y se formó en diferentes contextos académicos, como Valladolid o Madrid. Como republicano comprometido, tras la guerra civil se exilió a Francia, donde residió toda su vida. Y fue en París donde conoció a Picasso o a Henri Lorrain, que le apoyaron y le abrieron las puertas de los ambientes artísticos internacionales, entrando a formar parte de la Escuela de París y estando en contacto con las vanguardias europeas. En los años 80, y tras una vida en el exilio, Lobo decide donar a Zamora una colección de mármoles y de bronces a la que se suma, a su muerte, la herencia familiar. Es por ello que Zamora cuenta con sus magníficas creaciones, que aunque no en su totalidad, se pueden admirar en algunos de los espacios urbanos y en el Museo Baltasar Lobo, dedicado al genial escultor. Vamos a empezar por una de sus obras más conocidas, La maternidad, que podemos ver en la calle peatonal principal de Zamora, la calle Santa Clara. En esta obra, Lobo refleja la dulzura de los afectos humanos y en especial su gran amor por los niños. En la maternidad, la madre juega con su hijo y lo lanza al aire. Hay algunos historiadores del arte que lo han descrito, ese movimiento, como unos pájaros a punto de volar. Pero en la obra de Lobo se puede ver la evolución que el artista fue experimentando. Desde un conjunto único que representan la madre y el niño, se pasa poco a poco a esta separación, a ese vuelo, a este dinamismo, que, de hecho, acaba plasmando en sus maternidades, ya al final de los diez años que dedicó a ellas, como la que estamos viendo ahora, con esas formas incluso cubistas. Si nos damos un agradable paseo por el casco histórico, llegaremos hasta el castillo, donde se encuentra el museo y donde se exponen también al aire libre las esculturas de gran tamaño, de gran formato, repartidas entre los jardines del castillo y el interior del mismo. Los torsos femeninos son una constante en la obra de Lobo, torsos a menudo desprovistos de miembro y de cabeza, en forma de rombo irregular, con curvas que insinúan el vientre y los senos y que también recuerdan el movimiento del agua o la ondulación de una bandera. En este sentido, queremos, sobre todo, destacar la obra del Gran Desnudo Recostado, realizada en 1957, y también Impulso. En este conjunto de obras, Lobo identifica el movimiento ascensional, transmisor de energía y libertad. Un sueño simbólico del vuelo. Concluimos con unas palabras del profesor y crítico de arte Francisco Calvo Serrayer, para el cual Lobo fue uno de los mejores escultores del siglo XX, un artista coherente y constante, de abezada técnica y de una rotunda y honda sencillez humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!